Música Hello gente, estamos aquí con otro gameplay, estamos en Battlefield 4 Estamos en la serie del canal A tu servicio y vamos a jugar con una configuración de Mr. Cebath WF Y os la enseño porque es muy muy detallada y no me acuerdo de todo de memoria Así que os enseño el arma principal y la secundaria Con este camuflaje ahí bonico, bonico Y nada, la verdad es que hoy tengo bastante ardor en lo que viene siendo mi ano Porque estoy intentando grabar esto desde hace un buen rato Y la verdad es que he encontrado un servidor antes que era putamente asqueroso Pero putamente asqueroso Así que he decidido salirme y me he metido en este Que bueno, está bastante equilibrado Que ya cuesta encontrar un puto servidor en Battlefield Que sea equilibrado y que te lo puedas pasar bien jugando No hay mucho campero, la verdad Lo típico, ¿no? Ahora está la empresa de Lancag Pues, hombre, no hay mucho campero No hay mucho campero Me cago en la puta que no hay mucho campero Me cago en la... Es que es pa' cagarse, tío Es que es pa' cagarse este juego A ver, sé que ahí hay gente Y ahí hay otro No sé pa' dónde ir Voy a ir por aquí Oh, me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Qué mal, ¿no? He hecho esto Ha sido horrible Ay Y nada, gente Ya somos más de 500 Se más que el especial Suena desde... Desde todos los sitios que va a haber un especial Pero el especial os lo traeré Pues supongo que os lo traeré El coño que me disparan Pero no me disparéis a mí, tío Con todos los que hay Ay, buenísima El especial os lo traeré el fin de semana En principio Porque, bueno Ahora mismo con el trabajo y todo esto Cuando llego a casa por la noche ¡Madre mía! ¿Cómo me quieren, tío? Me están rodeando Parece uno... No me han curado los asaltos, ¿no? Me han metido en el hospital, tío ¡Hola! Le he disparado Le he dado un hecho, tío Le he dado un hecho Y nos ha muerto ¡Hostia puta! Este también Que saber de dónde coño es Ahí es Sí, sí Esa bandera me suena, ¿eh? Es de... De Sabadell De Sabadell De aquí, de al lado Me cago en la puta Ha pillado a mi compañero Pues arriba Ah, pues voy a revivir a este ¡Bluetooth! Vamos allá Pues sí, ya somos más de 500 Y voy a hacer un especial Como se está diciendo Entre el curro y todo esto Pues no tengo... Es que no tengo ni fuerzas Prácticamente para subirlo Durante la semana Así que lo subiré... Lo subiré el viernes O ahí, el viernes El sábado o el domingo Tengo un par de vídeos grabados Con Saju y con Álvaro Que son la puta crema Son increíblemente divertidos Que eso sí lo subiré Pues durante la semana, ¿no? Porque son... Son cosas sencillitas de editar Son vídeos muy graciosos Que nadie lo ve Joder, nadie lo veía, tío Por cierto La pistola esta de mierda Esto no hace nada de daño, ¿eh? Arriba con el bluetooth ¿Lo ves? Este equipo me está gustando un montón Ahí nos revivimos todos Y curramos todos por el equipo Hostia No sé por qué llevo esta mira Esta mira me suele gustar A medias tirando Pa' mucho Y en realidad es una mira Súper incómoda Pero no sé Me gusta, me gusta Hablando de la configuración Ya sabéis que siempre las comento Eh... Eh... No es que no sea buena Es que el AQ-12 a mí no me... No me gusta Ay, como te... Como te troleao Como... Que me están disparando Desde ahí arriba, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero que me han disparado, tío Que estoy a 4 Me la voy a jugar, eh Pero... Estoy a 4 No sé qué... Madre mía, tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que yo no puedo jugar A este juego tranquilo, tío Es que yo no puedo jugar A este juego tranquilo, tío Ir a puñadas de frente a otro O sea Que me mate El retrasado mental ese Es que me toca los huevos Pero es que además Me ha caído una lluvia de... Yo qué sé, tío Parecía que había un F-18 Ahí disparando a Napalm No he entendido muy bien Todas las explosiones que me han caído O eso O alguien iba con munición de fragmentación En una escopeta Que ya hay que ser gilipollas Para ponerse munición de fragmentación Con la mierda de daño que hace Pero bueno Hay gente para todo, ¿no? Hay... Hay gente que juega al Call of Duty Que bueno Visto lo visto La gente que juega al Battlefield A lo mejor jugar al Call of Duty Va a ser... La solución a mis problemas ¿Por qué no veas, tío? Madre mía Hostia, he matado a alguien con... ¿Que lo revives? Sí, ¿no? Bueno, compañero Joder Hostia Detrás, detrás, detrás No sé quién sois Pero detrás, detrás A mí nadie me viene a revivir A mí nadie me viene a revivir Pero bueno Me ha matado otra vez el de Sabadell Por lo menos este será de Sabadell O será donde coño lo parió su madre Pero no tiene mucho lag Pero es que antes he jugado contra uno Que literalmente se teletransportaba En la pantalla el cabrón se teletransportaba Era... ¡Hombre! Era gracioso A la par que triste, ¿no? Pero tenía su puntito gracioso A ver Voy a intentar saltar ahí Ahí, muy bien Ah, pues no hay nada Pues nos vamos de aquí Si no hay nada ¿Para qué vamos a estar, no? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha matado? ¿A quién? ¿Quién lo ha matado? ¿A quién? A ver, el malo ha matado Bueno, ¿no? Es que están disparando No sé qué coño están disparando Alguien tiene ojivas nucleares Así en casa, ¿no? Ha mirado el traster Y ha dicho Madre mía Hostia, una bomba nuclear Madre mía Esta no se cayó en Nagasaki Pues la tiro La tiro ahí Lo que sea Si no, no entiendo ¿Qué coño está disparando Toda esta gente, tío? ¡Ay! Muy buena Para ser un arma con... ¡No! Que me la he tirado encima Para ser un arma con tan poca cadencia La verdad es que recarga bastante lento O al menos es lo que eso me parece A ver, chicos, chicos Yo también os quiero Pero dejadme mover Que me habéis hecho ahí un bucaque Vamos allá, hombre Por lo menos la partida está siendo distraída Un poco distraída Porque es que, ya os digo La otra partida era tan campeona Se ha durado 25 minutos una partida de TGT 25 minutos Con todo su segundo No te puedo revivir Porque no me daba tiempo Así que voy a intentar hacer algo más Por el equipo Que es cargarse a los demás 25 minutos Que digo Es que me cago en la puta ¿Cómo puede durar 25 minutos Una partida de TGT equipo, tío? Que esto es rápido, tío Que esto... Tenía que durar 2, 3... Bueno, 2, 3 minutos, ¿no? Pero como mucho 10 10 ya lo veo excesivo, tío Bueno Me están disparando, creo ¡Ya! ¡Hala! Nos hemos enterado Nos hemos enterado De quién era el subnormal De la partida Ya me he enterado De quién era el subnormal Así que eras tú El subnormal Muy... Es que increíble, tío Es que es increíble Los gilipollas Que llega a ser la gente ¿Cómo se puede encargar Un puto juego, tío? Toma Toma, 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 toma Es que eres un cerdaco Es que eres... Eres... Vamos Es que tendrían que purgarte, tío Tendrían que purgarte Te tendrían que tirar al fuego, tío Y ahí... Como si fuera la Inquisición, tío A ver si el fuego purificador Hace algo Porque... Das puto asco, tío O sea, puto asco A ver, vamos a... Revive tú al compañero Y yo tiro una granada Pues para cubrir un poco la zona Buen ¿Habéis visto? A pocos... A buenos entendedores Pocas palabras sobran Vamos para allá Ya, no Si ya está la otra vez El gilipollas Mira, ahí hay uno Vamos ahí Ay, hijo, hombre Ah, tiene que haber más por aquí Seguro Le han pegado un tiro al compañero Que lo voy a revivir yo Se me los han cargado a todos, eh No es que nos quiera revivir Es que... Eh, eh Que te puedes morir, eh Ay, es que soy el más bueno Y nada, gente De verdad, muchísimas gracias Por pensar en apoyar el canal Por suscribiros Por decir, oye Que este chaval me está gustando La verdad es que No pensaba llegar nunca A 500 sub No pensaba llegar a 100 Digo, joder 100 personas están perdiendo El tiempo de su vida Viendo mis vídeos, tío Digo, madre mía Mis vídeos Que yo sé que no son ni Ni ninguna delicia De visual De edición Ni cosas así Y no sé Parece ser que Hay gente a la que le gustan bastante Así que nada Muchísimas gracias Eh, todo esto ya lo Me pondré más ñoño En el especial Madre mía Esto ha sido una manqueada brutal Espero que el colega detrás Me reviva Madre mía Bien, bien ¡Oh, y al 100! Por el amor de Dios ¡Oh! ¡Oh! Estoy atravesando la montaña de caca! Debería de llegar a por esto No llego Ni de coña ¡Oh! No me ha dado tiempo a tirarme No me ha dado tiempo a tirarme Ya había visto a alguien por allí detrás Pero No había caído en la cuenta De que era el enemigo Pero bueno No se puede ser tan bueno tampoco Que si no Luego la gente me dice Que uso chetos ¡Ay! Vaya ironía Eh, pero Este estaba aquí, eh Yo creo que lo podríais matar Porque este estaba por aquí O sea Lo dicho Estaba ahí Vale Eso suena al campero de la DAO-12 ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar el campero de la DAO-12? Porque he visto munición explosiva que iba para allá ¡Ah! Es que la Bulldog es muchísimo mejor La Bulldog es un arma que es asqueroso ¡Oh! ¡Me han revivido! Yo siempre me tiro el botiquito Aunque vea que estoy al 100 Míralo, míralo, míralo Se masca, se masca Se masca el campero Asómate, asómate, asómate Me va a hacer una supresión brutal Como empieza a disparar Pero ¡Oh! Joder, tío Por cargarme Y por intentar cargarme Al puto campero de mierda Oh, pero ¿Ese compañero será bueno? Ah, no Pues si va con una MG4 Por muy bueno que sea No me va a poder revivir Me va a tirar la caja de munición Y me va ¡Ehhh! Vamos Locuras varias Que ya sabéis que en este canal Siempre las tendréis Vamos a ver Vamos a ver No va a estar No, no va a estar ¿Qué? Mira, mira, mira Es que no tiene potencia esto ¡Eh! Que parece ser peo una monja ¡Joder! ¿Cómo pretendemos matar a los enemigos? Con que... Parece que esté matando mosquitos Hostia, que ese me lo trago ¿Eh? Y me mata, tío ¡Eh! ¡Puedes matar, tío! ¡Eh! ¡Puedes matar! Si te... Si te... Te habías disparado Que no vas a tener hijos En tu puta vida Te habías disparado tanto Que no vas a tener hijos En tu puta vida Y nada, gente Hasta aquí el episodio 18 Si no me equivoco Espero que os haya gustado Como siempre Yo creo que está bastante bien La verdad ¿Cómo ha quedado el campero? Era el Chris O sea Te tiras toda la partida Haciendo nada Nada Estorbando a la vida Y a la humanidad Y te sacas un 8-3 No pienso decir nada más al respecto Salvo que ojalá Ojalá Se te encasquille el adao Y te explote los 12 cartuchos explosivos Así que nada, gente Espero que como siempre Os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias Por suscribiros Y a este sábado O este domingo No sé qué día de los dos Pues tendré el especial Que más o menos lo tengo pensado Y no va a ser nada del otro mundo No va a ser No esperéis un especial Ni un montaje Ni pollas Va a ser una parida De estas que me gusta a mí hacer Así que Ahí lo tendréis Un saludo a todos Y adiós Adiós Gracias.